El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho Y estoy acá en el Aeropuerto Internacional de Ilopango señores Aquí estamos ya en una nueva aventura con el Pate Chucho En esta oportunidad amigos vamos a volar en avioneta Así que que tal como nos va a ir, eso esperenlo más adelante Por el momento acá vamos a presentar a nuestro capitán de vuelo Y hacerle ciertas preguntas Así que por el momento acá estamos ya con Buenos días capitán, ¿cómo está? ¿Con quién tengo el gusto? Douglas Sandoval Douglas Sandoval va a ser nuestro capitán de vuelo en esta mañana, ¿verdad? Douglas, ¿hacia dónde nos dirigimos este día? Nos vamos a dirigir hacia Puerto Varillas, la bahía de Jiquilisco Es un tour, una pista de grama, un restaurante bonito, un hotel bastante elegante Y vamos a hacer un tour donde los monos, hay unos monos salvajes ahí que ellos llegan, ¿verdad? Cuando la gente los visita y todo eso Bueno, nos acompaña, déjeme presentarnos acá, José Luis Explorer, ¿qué tal José Luis? Aquí estamos, con ánimo Ah, con ánimo ¿Y qué tal esos nervios? Nervioso Confío en todos los deportes extremos de los cuales doy clases, pero esta banda me cuesta Bueno, tenemos ciertas preguntas, eh, mire, llama el primero, ¿cuánto tiene capacidad de ese que está saliendo en estos momentos? ¿Qué? ¿Tiempo de combustible? No, capacidad de personas Dos personas Dos personas Dos personas Ok, entonces, bueno, estamos en el aeropuerto internacional de Ilopango, ¿verdad? Este es el área civil, ¿verdad? El área civil Entonces, eh, ¿cómo se llama, digamos, la empresa que da estos servicios de vuelos privados? Fíjese que no somos una empresa, la verdad somos fanáticos de la aviación Tenemos en nuestra posición aeronaves y nos encanta que la gente disfrute de lo que es la aviación general Ah, ¿es algún club? No, no ¿Asociación? Propiedad, nada más Nada más Bueno, a ti Cada quien tiene su avioneta y listo Y nos vamos a disfrutar, o sea, lo que nosotros hacemos no es cobrarles por un servicio, sino que al contrario, o sea, compartir los gastos, el gasto de combustible, la depreciación de la aeronave Para que todos puedan tener a un precio accesible la oportunidad de viajar en un avión, ¿verdad? Ah, pequeño dentro del servidor Ah, exacto Y de parte ustedes disfrutan, Daniela Y nosotros también acumulamos nuestras horas, disfrutamos y la experiencia, ¿verdad? Y hacemos llorar a la gente Mira, bueno, para comenzar tengo una pregunta seria y si se queda a medio camino podemos salir a empujarlo no sólo guardan la calma algún paraguas cuál es el método de contingencia si llegase a fallar en pleno vuelo una aeronave bueno en cualquier falla de motor o cualquier falla que la aeronave pueda tener siempre hay un procedimiento que nosotros tenemos que hacer entonces nosotros estamos capacitados y entrenados para eso lo primordial es mantener la calma verdad o sea si yo mantengo la calma obviamente por como se lo digo de remate ustedes van a mantener la calma si ustedes me ven tranquilo a mi ustedes van a mantener la calma a la hora de hacer un procedimiento de una emergencia lo esencial es mantener la calma yo soy el piloto al mando yo mantengo el control y yo hago el procedimiento para salvar nuestras vidas y la aeronave claro que es lo primordial y no agarrarse a la mano de dios para que lo jale dios solo si no tenemos otro procedimiento de emergencia que se llaman los cuatro pasos bueno capitán cuéntenos los precios de compartir los gastos varían me imagino según la ruta verdad por ejemplo qué rutas son las que usted ofrece a todos aquellos que nos visitan aquí en el salvador y precisamente en el aeropuerto bueno en las medias horas andan entre 90 dólares las horas andan de 155 dólares verdad este se brinda altura cuatepeque la libertad en el atardecer el tunco y todo eso se mira excelente las rutas avarillas que cuestan verdad doscientos dólares las tres personas la entrada absolutamente gratis para porque somos socios del club ok quiero ver qué más hago rutas internacionales pero eso ya es como cosa que sí si yo quiero ir a méxico o a guatemala lo puedes hacer claro por supuesto claro que los precios no se comparan a los de la línea porque un servicio privado pues un servicio comercial es mucho más barato a mucha más gente pero imagínense para aquellos que vienen de emergencia y quieran ir a guatemala rápidamente digamos se les ha muerto un familiar y ya quieren llegar lo más pronto posible a la capital usted puede usar hasta qué países usted tiene permiso para digamos yo tengo permiso para volar dentro de eeuu porque tengo licencia de eeuu y licencia de aquí en salvador igual como piloto los privilegios que yo tengo puedo volar a cualquier parte del mundo con un avión matriculado en eeuu o matriculado en el salvador ya entonces en este caso en este caso digamos la aeronave que usted tiene a disposición digamos acá en el salvador puede ir a cualquier parte de centroamérica digamos yo esté certificado y tenga la licencia de la aeronave pero mi pregunta el millón tenemos a disposición aeronave para viajar para toda centroamérica en vuelos privados y bueno eso es lo que me interesa porque muchos de los amigos suscriptores que están viendo este vídeo de seguro van a querer viajar a cualquier parte de centroamérica y dice yo no sabía que existía eso y hoy acá en el youtubero salvadoreño y en el pata de chucho porque lo vamos a compartir en ambos canales y en el canal de josé luís explorer por supuesto que vamos a compartir toda esta información valiosa josé luís explorer algunas preguntas que quieras hacerle a nuestro amigo en el caso de los niños si vienen unas tres personas tres personas pueden ir en un vuelo pero traen un niño de que hasta qué edad podría incluirse no pero aparte de las tres personas adultas tiene que ser tres personas independientemente si es niño es adulto si es un niño el ya es una persona claro que si es un bebé de meses obviamente yo no le sugiero mejor que no vuelve claro por varias razones el avión de línea comercial es mucho más estable es mucho más en el aire se sostiene más verdad o sea en el sentido de que cualquier turbulencia lo mueve menos yo diría que una edad para para una persona para un niño sería de cinco años cinco años en adelante y aparte de eso qué recomendaciones para digamos no sé personas que paren del corazón que personas nos sugerís que aborden este tipo de aviones hipertensos diabéticos gente que tiene la presión alta porque la emoción de una armada pequeña pues obviamente se pueden hacer muchas más cosas que la línea comercial no se puede hacer virajes más pronunciados claro el avión grande si lo puede hacer verdad pero los aviones pequeños son más maniobrables pueden hacer virajes más pronunciados ascensos más pronunciados entre otras cosas verdad o sea algunos aviones están certificados para maniobras de acrobacia pero no de acrobacia como lo que el chubo aéreo si no lo menos hacemos maniobras de acrobacia que son de instrucción verdad y ese es un tema importante que veníamos tratando aquí con seis son que que no olvide que no se haga que hasta vivo vídeo que diga cuál es la que quería hacer vos que dejo el golpe ya lo has hecho se llama gravedad de verdad donde la gente comienza a flotar en el avión verdad no quiero que se preocupe porque no lo voy a hacer gracias gracias pero no le voy a decir en qué momento hasta el momento todavía no sé si padezco de corazón pero bueno las rutas en este caso que vamos hoy que vamos a ir a puerto varillas vamos a aterrizar eso siempre siempre maneja el mismo precio como hace como el tiempo que sólo se vuela aquí sobre la capital el precio siempre de porto varillas se mantiene la ruta es de 200 dólares pero ya las rutas depende porque hay gente que no quiere volar una hora sino que quiere volar dos o una hora y media entonces se le suman los costos de que lo que cuesta una media hora con lo de una hora para hacer una hora y media o dos horas el máximo tiempo por el tema de combustible que puede estar una aeronave una pregunta fíjate que mi lugar favorito es el golfo de fonseca y cuánto cuesta esa ruta bueno se le cuesta como 270 porque es más largo que exacto es que yo quería yo tengo pedimos un permiso a la fuerza aérea antes a las 72 horas antes llamó a la huella aterrizamos ya la fuerza aérea ya tienen coordinada nuestra llegada llegamos y nos vamos a la champita simplemente ya sabía yo ya sabía yo porque es mi amigo clemente yo quiero visitarlo pero con un trip totalmente diferente verdad entonces yo tengo allí donde quedarme también y la vista de allí mira la próxima vez lástima yo quería ir allí a semana pasada de veras y me están notificando porque necesito ir con mi familia un domingo quiero ir a la orden bueno bueno sólo ya se me con mucho tiempo de anticipación para ser decidido para hacer el permiso bueno ya rugió tigre ya rodió tiempo de anticipación si una familia quiere venir a un vuelo de estos para portuvarías en cualquier momento para portuvarías en todos los días ok y si es un vuelo aquí bueno si es un vuelo local aquí a cualquier lado en cualquier momento a la huella tiene que ser 5 porque es el de la unión verdad lo que pasa es de que porque es la pista militar verdad es el único impasse ahora así que así estamos amigos así que cuál es la aeronave que vamos a abordar así que alguna que otra duda mi estimado josé luís mira aquí es como los salvadoreños de tripas hacemos corazones bueno puedo acercar mejor para que la gente vea esos aviones amarillos que que modelos son allá van a andar a todos esos cuatro allá van a andar a de veras en cuanto vamos cuando vamos a salir vamos a tener estos cuatro aquel y el más grande el de seis personas que se llega más tarde ya como la 11 porque irme porque va a esperar a la gente que viene con ellos aunque quería esperarme que paramos todos los aviones ah ya pero si ustedes se quieren inmediatamente bueno hay vea y si uno le agarra el guacala el feo allá también puede tomar las precauciones del regreso que ya ven a comida y ya no responde que es una aeronave de estas en cuanto está valorada eso no está valorado por lo menos como ya que son de entrenamiento y son aviones clásicos la verdad es que es bien difícil conseguirlos la mayoría en 80 mil dólares ah mira pues chicas ya es aquí pues ya es que es que te quiero 30 ya anda en 30, 30, 40 ah bueno pero el cheroqui también anda en unos 30, 80 ya y cuál va a entrar para llegar nosotros aproximadamente 40 a 60 mil dólares ya pero no es tanto la aeronave sino que también hay que pagar el hangar verdad no hay pagar el hangar hay que pagar el hangar hay que pagar combustible, mantenimiento un avión no es como un carro si es más caro es más delicado los hangares son caros también como cuánto vale el alquiler de un hangar quiere decir que realmente suele variar entre los 100 dólares a 300 dólares depende hasta 50 dólares a veces el día nada más dependiendo mire y en el caso cuando uno va a otras pistas no le cobran uno por aterrizar hay una rampa internacional ahí quedan en la rampa los aviones pero si cobran ah por hora o no por día si el avión se queda a la noche le cobran la pernocta si el avión se queda dos días también le cobran los dos días el día y la noche aproximadamente entonces todos esos costos es lo que se abarca en un viaje internacional por curiosidad cuánto vale cómo se mide la gasolina para estas aeronaves por galones por litros cuánto es el precio de un galón de combustible para una aeronave porque no es una gasolina especial no es un poquito de un octanaje más alto ah de cuánto es el octanaje 100 ll anda en 650 y le puedo poner de esa gasolina a este carro póngale si quieres de veras que la combustible de aviones es más explosivo volátil pero un carro puede funcionar con ese combustible o no? definitivamente no Al contrario, en caso de emergencia, incluso los manuales de algunos aviones Pide que se combine combustible de carro con combustible de avión Si es que no hay capacidad de obtener todo el combustible que se pueda de avión para una aeronave Entonces cabe la posibilidad de combinar el combustible para poder operar Bueno, por el momento esta es la introducción amigos de este video Así que esperen más acá en el Patachucho, vamos a tener la oportunidad de volar Entonces no solamente en este sino que en otros También tenemos la sorpresa allí más adelante para estar con lo que es volar con helicóptero Estén pendientes acá en el Patachucho ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene el Patachucho! Jamás se me olvida lo que mi abuela decía Cada vez que salía que algo a mí un día me pasaría Yo le contestaba que en la calle me llama Y que a un Patachucho, querida abuelita, nada le pasaba El Patachucho, el Patachucho ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.